Desde los primeros días de vida que parece una bolita de algodón hasta el día que se convierte en un majestuoso felino, hoy vamos a hablar de las etapas de crecimiento de nuestro gato. A favor de los gatos tengo que decir que comparándolos con el tamaño de otras mascotas es más pequeño, cuidadoso y necesitan menos atención, pero si además añadimos que vivimos en una casa pequeña es el animal ideal de compañía. No obstante nos preguntamos cuando lo adoptamos cuánto va a crecer. Hola muy buenas a todos y bienvenidos a Miau Siempre Miau, yo soy J y aquí hablaremos de cosas de gatos. Lo primero que hay que decir es que el crecimiento de tu gato va a depender de su raza, genes y sobre qué edad más o menos alcanza su madurez. El tipo de alimentación que recibe los primeros meses de vida también influirá. La comida tiene que ser siempre de alta calidad. Los gatos pasan por varias etapas, desde que nacen completamente ciegos y sordos a su etapa adulta. Los primeros días de vida dependen de su madre por completo. A los nueve días aproximadamente abren los ojos y empiezan a moverse e intentar caminar sin saber a dónde ir. A las dos semanas más o menos le saldrán los dientes de leche. Empezará a jugar con sus hermanitos, muy buen momento para tener contacto humano, así en el futuro será más sociable y cariñoso. Esto es hasta la octava semana que serán despetados. A partir de aquí empieza su independencia. El crecimiento desde los dos meses hasta alcanzar su madurez sexual es muy rápida. De hecho el primer celo de las hembras es aproximadamente a los seis meses, aunque seguirán siendo jóvenes y tendrán muchas ganas de jugar. Los primeros ocho meses alcanzan un buen tamaño, aunque a partir de este momento disminuye su crecimiento, pero no quiere decir que haya terminado de crecer. En esta etapa se muestran desobedientes, ya que no hacen caso a lo que les dices y hacen un poco lo que les da la gana. Eso sí, ahora irá creciendo poquito a poco y empezará a ensanchar hasta llegar a su tamaño final que aproximadamente terminará a los tres años. No nos equivoquemos con el pelaje y su peso. Esto va a depender de la actividad física que haga y de la cantidad de alimento que le des. Los gatos llegados a este punto sobre el año aproximadamente hasta los tres años se les va a ir viendo más tranquilos y estables, ya son adultos. Durante este tiempo el gato desarrolla su temperamento, personalidad, carácter y tamaño. También podría llegar a cambiar su pelaje e incluso podrían aparecer nuevos patrones. Aunque como dijimos al principio va a depender de la raza de tu gato, podemos decir que más o menos al año va a ser el tamaño que tomará, un poquito más en razas grandes. Los gatos grandes pueden estar creciendo hasta los cuatro años. Los gatos pequeños aproximadamente crecen todo lo que deben en su primer año y los gatos medianos hasta los dos o tres años. Pero en la mayoría a partir del primer año ensancharán más que otra cosa. Diferencias entre machos y hembras. Aunque al nacer es muy difícil saberlo porque aún sus genitales externos no se ven bien hasta que no pasan unos meses, sí que hay que decir que existen algunas diferencias. Los gatos machos son más grandes, pesan más y su crecimiento es mucho más rápido. Su apariencia es más robusta y musculosa. Las gatas al ser un poco más pequeñas, su crecimiento no es tan rápido como en los machos, pero ellas tienen su belleza y encanto felino. Bueno, solo nos queda disfrutar de cada etapa de crecimiento de nuestro menino hasta que se convierta en el espectacular felino que será. Hasta aquí el vídeo de hoy, recuerda suscríbete, dale al like, un abrazo y un saludo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!